Mediante labores investigativas desde el año 2010 al 2015 se venía adelantando un proceso de investigación contra una persona quien cometía el delito de acceso carnal en conducta sucesiva y homogénea contra una menor de edad que tiene una situación especial de disminución auditiva. La accedía en repetidas oportunidades. Esta persona, quien era el padrastro de esta señorita, ejercía violencia psicológica y utilizaba medios de comunicación como cámaras, filmadoras, fotografías para grabar los ataques sexuales en contra de la menor. La información que llega a suministrarse por parte de familiares y amigos de la víctima dan luces a la investigación para que de esta forma que se da aviso a las autoridades se desprende un proceso investigativo en donde la recolección de información, evidencia física, fílmica, fotográfica, logra hoy materializar la captura de este sujeto el cual es puesto a disposición de la autoridad competente.